y conducto de los hermanos Carrera y viene la primera cumbia directamente desde la mitad del mundo viene la cumbia directamente desde el Ecuador vamos a bailar la cumbia del mensajito y esta cumbia se la dedicamos a toda la bandota a toda la gente que bueno pues se ha conocido a su gran amor por medio del Facebook, por medio del Whatsapp este tema va dedicado, si le queda como anillo al dedo, a toda la bandota samurái carichero de corazón vamos a bailar el tema llamado y titulado la cumbia del mensajito una cumbia ecuatoriana en Hidalgo y esto es el destino de Juan Pablo el caminante de la azúcar porque si vamos a tocar una cumbia ecuatoriana que sea el mero mole de los hermanos Carrera cumbia del mensajito esto es ¿quién? el destino de Juan Galicia ¡Sortelán! ¡Aquí en Hidalgo! ¡Fuétame! ¡Ajó! el caminante de la azúcar vamos a bailar una cumbia del ecuador con procesador ¡Cumbia! 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 Ya se soltó el calor de la Prolux Y solo Cholo de Corazón Organización Luginático 08 El famoso Loco Iquete Mi compadre Mamá Chamarigut Para Cholo Hernández El famoso Unicode Siempre cariciero de corazón Un acaricio un golpe La gente de corazón Un chingón de saludo Para chingón de organización Para el famoso Lalo Quique Mi compadre Jimmy Me gustaba el famoso Julian El famoso Barry La Lomita.com Siempre contigo Acumplen el mensajito Disco Sara nos acompaña Porque ponen rico y sabor Un saludo comprocesador Llegó mi cuadro prometido Esta noche El barrio de organizaciones Finder Barrio Creativo Sochi Salsa Mi veladón es famoso Mi valedón es famoso Hidalgo Organización Sprinters Hidalgo Que hermoso cuadro Gracias Directo a la oficina Y en Artisco Puebla Agárramelo ingeniero Organización Sprinters Vamos a ponerlo bonito aquí Si señor Vamos a ir a Chevere 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 Sonido para Y ya nos vemos En su aniversario En su aniversario La gente de progreso Amore Siempre contigo Caricia Un arroz Un capullo Ser de los pato Es un orgullo Vulgarcito Y su gran amor Laura Un tibus man Siempre contigo Manolo Toro Ruso Podote Para Chensi Sanzo El famoso Toliano Cumbia Super Vamos a ir Caricia Saludos Toda la organización Es solo 88 La gente de Suchitlán La basota Dinado En la ardilla Panzona Una dinastía Carrera De corazón La ardilla Panzona Orga En esta vida No hay otra Esta es mi pasión Si el sonidero De puro corazón Todos los niños Callejeros La gente de Yoltepec La bandota De Hidalgo La ciudad De los semáforos Organización Bandas 13 Progreso De Obregón El famoso Caballo Yjano Mi compadre Aquí Bandas 13 De Coraza Domingo 22 De Noviembre Ya nos vemos En su 25 Aniversario La bandota De sonido Paradise Ángel Campos Caricia Regresemos De Hidalgo Disco Móvil Caribe Sonido Príncipe Todo confirmado Y El fantástico Sonido Caricia Con la banda Artilia Y que suene De maravilla A que chingonería Está tronando La combi Poderosa Que se está Recordando La hermosa Road DJ Tectos Mix Toda la banda Caricia De corazón Mi compadre Chiquis Las cuapas La ciudad De la muerte Mi compadre Chino Monco Unión Solidera Lunático 08 Tomos F2000 F2000 El locos El famoso Don 1518 Todos los niños De la calle La tosus Arturo Patos Locos De salirse Un locuadro Organizaciones Lindes Padre Creativos Son chistanza Mi valedor El asa Siempre caricia De coraza Cariciero De corazón Cubio De ventajito Llegaron Los famosos Gama Boy 53 La gente De Vistaguar El niño De la famosa Oscuridad Mi compadre Masayochoki La banda De Hidalgo Chicos Malos Esta noche LMQ El famoso Forever ML5 Patos Locos La gente De salirse Cantemos Del deos Niños Activos Del barrio Niños Tepan Pequeños Del sabor Siempre Cumbiazo Cumbia 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 Organizaciones Unidas Cumbia A través del tiempo Nunca vamos a desaparecer Sonatico 08 3 Locos El famoso Don Quil Mi compadre Cisiocho El famoso Gracie Boys El Jackie Cishe El atoso Regórico Para la niña Mágico Y sus niños De la calle F2 Dos mil Los bambos ML5 Siempre Contigo Hey Cumbia Del mensajito Para la familia Duarte Disco Tectual Sonido Ya Ya Pao Tiena 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 Hoy 53 En Gama Sotis Venga Pichu Y Pao Tiena 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 Organización Que sigue Marcando Historia Los famosos Tiena 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 Uriel Ircés, Amor Sonidero Lunático 08, mira que bonito, saludo impresionante, toda la organización poderosa, la famosa MLS, el compadre Foxy y el Manta, el Tokio y el Luisito, Rafa, el Luisito, Trapatón y TV, que atrajo a su miau, hoy trae miau, si señor, que bonita rola damas y caballeros, y el día de hoy, la cumbia del mensajito. Agua Marina